Música Se viene la gente de defensa, Juntas de Defensa del Campesiano, don Carlitos Macarrés Se viene una caminata, ¿qué es lo que pasa? No, 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 usted sabe que ahorita venimos trayendo a los señores vellos del ajeno con una yutita de ganado que ahí ustedes van a contratar de lo que ha sido posible de los señores vellos del ajeno para que ustedes puedan observar a las personas para que puedan identificar cuando pierda alguna cosa estos señores ya no han sabido venir solamente a cielo aquí sino este ganado que viene ahorita trayendo es de Salcedo el otro, el otro a cabeza de ganado ha sido de Cuchibamba Oye, estos fueron pescados hoy en la mañana, ¿no? Sí, lógicamente pescados reconocidos han venido descaradamente ha venido robando y ha venido aquí en la plaza de ganado Gracias, gracias al señor Carlitos Macarrés por acá está el agente de la policía el teniente coronel mi teniente coronel los dueños de la bienvenida que están en el... mi teniente coronel que seguramente serán estos derechos de mi corazón sí, bueno, lo importante es que se ha trabajado con la autonomidad y se ha podido en todo caso ver a estas presuntas delincuentes del ganado ¿Puedo hacer las directivas de investigación y siguen a ver con lo que pasa? Gracias, gracias a las palabras del teniente coronel que aquí están, queremos apreciar que en este momento aquí en el río pescado y regentes y van siendo llevados como ladrones para trabajar ladrones aquí debía haber justicia, policía ladrones, ladrones está de matar a estos nosotros sacamos del sucio para trabajar ladrones Ya en las instalaciones del UPC de nuestro cantón, tratamos de dialogar con los implicados, cuál fue el motivo de su presencia en nuestro cantón, qué pasó, esto pudimos captar y compartir con ustedes. ¿Cómo se llama usted? Omar López. ¿De dónde? En Bato. ¿Y cómo así por aquí? Vine a vender ganado. ¿Y cómo le han pescado? ¿No es suyo? Dicen, ¿qué pasó? Si vengo comprando porque están confundidos. Estamos confundidos, entonces el pueblo está confundido. ¿Ustedes cómo se llaman? En Bato. ¿Cómo así le cogieron por aquí? ¿Qué pasó? Nosotros compramos ganado en Cercedo y venimos a vender aquí para ganar cualquier cosa, pero compramos con guías mismo, compramos. ¿Y tiene papeles? Sí, al señor le dimos los papeles, nosotros los compramos con las guías y con las guías mismos venimos a vender, no somos ladrones. ¿Ustedes de qué parte? Ahí mis papeles están limpios, ahí en el MESI. ¿Es la primera vez en esto? Antecedente. No, nunca, no tengo ningún antecedente yo. Vámonos. Espera, espera la señora. Espere. Siga, sigue, sigue. Ahora vamos, ya creo que la situación de la actuación policial ustedes están viendo, están aquí dejando a nuestra responsabilidad, ahora nos toca ya judicializar esto, pero para esto no podemos ser solo nosotros, sino necesitamos de las personas que han sido perjudicadas para que puedan poner la denuncia el día de hoy mismo. Así que gracias a todos y vamos a tratar de hacer lo mejor posible que se haga justicia más que todo, no. Muchísimas gracias a todos los ciudadanos. ¡Que se haga justicia! 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 Doctor, los pormenores de esta detención que se ha dado cuando la gente iracunda reclama, pues que se haga justicia. Bueno, efectivamente el pueblo de Pelileo se ha unido nuevamente ante esta situación y la semana anterior unos compañeros de Guantosum han sido perjudicados ya que han comprado una vaca en la plaza de Pelileo y al ir a vender el lunes en Ambato aparece la dueña. Consecuentemente ellos perdieron el dinero, 520 dólares y hoy en la mañana en la misma plaza de ganado de aquí de Pelileo nuevamente les encuentran a los que les vendieron la semana anterior y ahí son detenidos juntamente con dos vacas que han estado en posesión y como usted ve que ya han sido entregadas a la policía y tanto los animales para que aparezcan los dueños y también a los presuntos delincuentes que fueron cogidos esta mañana por las juntas del campesinado en la plaza de ganado de Pelileo Grande. Con esto pues indicar nuevamente que la gente se reúne y es parte de la seguridad abogado porque la gente ha salido al reconocimiento de estos presuntos ladrones. Bueno, nuestro pueblo, bendito sea Dios, es un pueblo unido, un pueblo solidario y ese mensaje queremos dar a la ciudadanía para que nos sigamos uniendo, nos sigamos comprometiendo con la seguridad porque vea usted que solamente la unidad permite que estos hechos se lleguen a descubrir y consecuentemente que la ciudadanía tenga un poco más de seguridad. ¿Para esto se espera la denuncia de los respectivos perjudicados también abogado? Así es, ya los perjudicados están en camino, los dueños de las vacas y los que han sido perjudicados la semana anterior también para que pongan la denuncia respectiva y pasen a órdenes de los jueces y las autoridades competentes para este clase de delitos. Con cámaras de Carlos Kinga, Jimmy Caixa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!